¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3 ¡Hijo de puta! ¡Puñera! ¡Gapí! ¡Zambia! ¡Mucho de animar! ¡Yuuuh! A ver, ¡Aster! ¡Free! ¡Aster! ¡Aster! ¡Vamos, apretáme! ¡Ole! ¡Mira donde pegó! ¡Mira donde pegó! ¡Mira! Bueno, Hernán, lo sacamos porque estaba muerto. ¡Mira! Ahí puedes ver. Ahí puedes ver, mira. Ahí puedes ver el anzuelo. En el lomo. ¡Yuuuh! ¡Estaba muerto ya! ¡Eso es puta loma! ¡Viva! ¡Por! ¡Viva! ¡Mama! ¡Voy! ¡A Goddo! ¡De modo! ¡But! ¡Uuuu! Gracias por ver el video.